Para este mini tomamos una hoja de scrap y marcamos a 3, 6 y 9 pulgadas, giramos y marcamos a 4 y a 8, cortamos como lo ves en el video y doblamos en zig zag siempre uno por delante, uno por detrás. Es muy fácil y de esta manera formamos ya nuestro mini álbum, ahora lo que tenemos que hacer es formar los bolsillos, pegar de tal manera que me quede un bolsillo por arriba y un bolsillo lateral. Yo en este caso les he hecho una muesquita con una troqueladora de círculos y la verdad que queda un mini álbum con montón de capacidad puesto que le caben varios tarjetones. Luego vamos a cortar unos cartoncitos un poquito más grande de 3 y un cuarto por 4 y un cuarto, lo forramos, cubrimos con un papel y puse unas cintitas para cerrar el mini álbum y por último lo pegamos. Solo nos queda decorar y queda un mini álbum muy chulo con una hojita de scrap y con mucha capacidad. Espero que te guste y que lo realices. Nos espero en el próximo video. Un besito. ¡Chao!